Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la Peristrónica. Hoy vamos a analizar uno de los móviles más sorprendentes, con mejor diseño y probablemente con mejores prestaciones de este año. Estamos hablando del Samsung Galaxy S6. No os vayáis, que ahora mismo lo analizamos. Vamos a comenzar, como siempre, por el embalaje de este Samsung Galaxy S6. Se trata del típico embalaje de Samsung, sobrio, en el que no vamos a encontrar ninguna novedad. Y si hacemos el unboxing, nos vamos a encontrar que, aparte del móvil, viene un cargador de carga rápida, unos auriculares de una calidad media-baja y el cable de datos. No nos vamos a encontrar, en este caso, ninguna sorpresa reseñable. Y vamos a pasar a uno de los puntos fuertes de este Samsung Galaxy S6, que es el diseño. Nos encontramos con un chasis unibody, que tiene los bordes metálicos y que está construido en cristal, tanto por delante como por detrás. En los laterales tenemos, en el lateral derecho, botones de subir y bajar volumen. En el izquierdo, el de encendido, apagado, bloqueado o desbloqueado de pantalla, la ranura para microSIM. Debajo tenemos el jack de 3.5, micrófono, altavoz y el acceso microUSB. Por encima tenemos el puerto infrarrojos. Por delante tenemos una importante novedad, que es el sensor de huellas dactilares, que funciona perfecto, no como era el Note 4, que teníamos que deslizar. En este caso solo tendremos que pulsar y mantener el dedo encima y veremos cómo se desbloquea perfectamente. En la parte trasera tenemos la cámara y el doble flash LED, así como el logo de la marca. Es decir, que monta tanto por delante como por detrás Gorilla Glass 4, por lo que, por suerte para nosotros, podemos apoyarlo sin miedo a que se nos raye. Se trata de un móvil muy fino, que en la mano nos da muy buenas sensaciones, pero que ha perdido su batería extraíble con respecto a anteriores modelos, eso por un lado. Y por otro lado, pues el cristal es una trapa huellas que tendremos que estar continuamente limpiando. También, en algunos momentos, puede ser un poco resbaladizo, aunque sí que los marcos y los bordes, con una cierta curvatura, hace muy amigable que podamos cogerlo sin que se nos caiga. Eso sí, hay que tener cierto cuidado, sobre todo si lo apoyamos en alguna superficie que se nos puede deslizar, no así en la mano. En cuanto a las dimensiones, el Samsung Galaxy S6 tiene 143,4 mm de alto, 70,5 mm de ancho, un grosor muy, muy conseguido de 6,8 mm y un peso muy, muy contenido de 138 gramos. La pantalla tiene una diagonal de 5,1 pulgadas Super AMOLED, con una resolución de 2560 x 1440 píxeles, lo que nos da una densidad de pantalla de 577 píxeles por pulgada. Una de las mejores que nos podemos encontrar en el mercado. En cuanto al rendimiento, aquí es donde vemos que el Samsung Galaxy S6 es uno de los topes de gama de este año y que está instalado en la más alta nobleza en cuanto a rendimiento, ya que cuenta con un procesador Exynos 7420 de 64 bits y 14 nanómetros, una GPU Mali T760 y 3 GB de RAM, así como 3 posibilidades de almacenamiento interno 32, 64 y 128. Eso sí, no trae slot para microSD, con lo que no lo podremos ampliar. Por suerte, Samsung nos da varias opciones de almacenamiento para no quedarnos cortos. En cuanto al software, viene con Android Lollipop de serie y viene muy bien conectado, ya que es LTE de categoría 6, trae NFC, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, ANT+, GPS con colonas, etc. Además, trae unas características extra, como pueden ser un sensor de ritmo cardíaco, medidor de oxígeno en sangre y, como os contaba antes, un impresionante lector de huellas dactilares que, la verdad, es que nunca falla. En cuanto a las cámaras de este Samsung Galaxy S6, nos encontramos con una cámara trasera de 16 megapíxeles, con una apertura de f1.9, con estabilización y que graba vídeo en UHD. La delantera es de 5 megapíxeles, también con una apertura de f1.9. Deciros que, probablemente, la cámara del Samsung Galaxy S6 es una, si no la mejor, que hemos probado este año. En cuanto a la batería, aquí sí que nos encontramos una pequeña sorpresa, ya que tiene una capacidad de 2.550 mAh y, por desgracia, o por suerte para algunos, es una batería no reemplazable. La carga se realiza a través del puerto micro USB 2.0 y, como en anteriores modelos de la marca, contamos con el sistema Fast Charging, una tecnología muy similar a la Quick Charge 2.0 que utiliza Qualcomm. Además, aquí sí que tenemos una novedad, sobre todo en Samsung, que viene de serie, que vamos a ver ahora cómo funciona, que sería la carga inalámbrica con el estándar QI. Vamos a ver cómo funciona. Como os decía, una de las características más importantes de este Samsung Galaxy S6 es que viene con carga inalámbrica del estándar QI, con lo que solo deberemos colocar el móvil encima de un cargador compatible y veremos que automáticamente se empieza a cargar. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, no carga rápida, como si utilizáramos el cargador de serie, pero sí que estropea menos la batería, la hace que sea más duradera y, si estamos medio dormidos, no iremos rayando la parte exterior del micro USB. De todos modos, carga bastante rápido. Bueno, y ya hemos finalizado esta vídeo review. ¿Qué deciros? Mis impresiones de este Samsung Galaxy S6, pues que es el mejor móvil de este año. Yo creo que supera ampliamente incluso a iPhone 6, tiene un diseño espectacular, tiene un rendimiento sublime, carga inalámbrica, cristal por todos lados, con Gorilla Glass 4, no lo podemos rayar. Yo creo que se trata, sin lugar a dudas, del mejor móvil del año 2015. Y poco más que contaros, que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle al like, suscribiros a nuestro canal para ayudarnos a difundir esta comunidad, seguirnos en las redes sociales y seguir con nosotros, porque dentro de muy poco seguiremos analizando móviles, pero también otros dispositivos. ¡Hasta pronto, amigos! En primer lugar, vamos a comenzar hablando del embalaje. En este caso, es el típico embalaje de Samsung, sobrio, y nuestra caja lo que contiene es, además del Samsung Galaxy S6, un cargador, carga rápida y el cable de datos, así como no sé qué. En cuanto al rendimiento, aquí nos encontramos que el Samsung Galaxy S6 es todo un tope de gama y está instalado en la máxima nobleza de este año. Cuenta con un procesador Exynos 7420 de 64 bits y 14 nanómenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!